Y cáncer. En la historia de la madera hay un patriarca que tuvo que trabajar con mucha de ella, Noé. Noé construyó el arca de madera. Claro, no la podía construir de otra cosa. En esa época los metales no estaban perfeccionados para la navegación. Pero más allá de eso, Noé fue provisto de esa madera por Dios. Toco madera, dice el signo de cáncer, y me abro a la provisión que Dios me dará. Al tocar madera. Cuando pases frente a un árbol, inclusive tocando la mesa de tu escritorio o de tu mesa de cocina, si es de madera, te abres a la provisión de la divinidad. Eso es muy poderoso. Eso te devuelve todo poder. Eso hace que tú te sientas atendido. Hijo generoso de un universo pródigo en maravillas. Nuestro planeta está maravillosamente plagado de árboles y debemos cuidarlos, querido cáncer. Pero también son la representación de que al tocar madera nos volvemos hijos de la abundancia. Sobre todo si eres del signo de cáncer. Gracias. Gracias.